Me acostumbré al perfume de tu piel, a tu forma de besar y al calor de tu mirada Me acostumbré a ternuras que jamás con más nadie compartí en tu lecho y con tu almohada Me acostumbré a dejarme transportar a ese mundo donde tú con dulzura me llevas Y ahora ya me acostumbré a vivir en mí, no podré sobrevivir si algún día me faltaras Porque eres tú el culpado de aquello, a tus cosas y a este amor sin quererme acostumbrar Me acostumbré a rendirme tu placer Al perfume de tu piel y al calor de tu mirada Me acostumbré a rendirme tu placer A ternuras que jamás con más nadie compartí que digo a ti Me acostumbré a rendirme tu placer Me acostumbré a rendirme tu placer A tus cosas y a este amor Música Me acostumbré a rendirme a tu placer Si algún día me faltaras, yo podré sobrevivir, te digo a ti Me acostumbré a rendirme a tu placer Con dulzura me llevabas, para que me acostumbraras Me acostumbré a rendirme a tu placer La culpa la tienes tú, de que yo me acostumbré Me acostumbré a rendirme a tu placer Me acostumbré a rendirme a tu placer